Buenos días, compartimos el reporte número 38 del Ministerio de Salud de la Nación. El 57% corresponden a varones, la edad media son 45 años, 48,3% de los casos están relacionados con un viaje, la transmisión a nivel comunitario se detecta en el área metropolitana de Buenos Aires, Chaco y en el área de Ushuaia en Tierra del Fuego, y la transmisión local en conglomerados se observa en la provincia de Santa Fe, en las ciudades de Santa Fe, Rosario y en Rafaela. A su vez, esta transmisión local en conglomerados también se observa en Córdoba, Capital, en Río Cuarto y en Altagracia. 21 son las provincias que han confirmado casos, 37 son los fallecidos en relación a los 1.265 casos ya confirmados. La edad media de los casos fallecidos está en 61 años, 82 pacientes permanecen internados en terapia intensiva y 266 ya han sido dados de alta. 6.120 han sido descartados como casos de coronavirus. Esta información se brinda en un contexto internacional en el cual son más de 896.000 los casos, más de 45.000 los fallecidos a nivel global, 216.912 en el continente americano los casos que han sido confirmados y 4.565 los fallecidos según los datos de la Organización Mundial de la Salud. Cuando vamos monitoreando la situación y la epidemiología, como todos los días, seguimos viendo la disminución del porcentaje de las personas que tienen antecedente de viaje. Volvemos a recordar que en este contexto, en la vuelta a ingresar personas del exterior, la relevancia de su estadía, de su aislamiento por 14 días, del aislamiento de sus convivientes también para minimizar la posibilidad de transmisión y del aislamiento dentro del domicilio de la persona que llegó de viaje cumpliendo las medidas de distanciamiento social del resto de sus convivientes, como lecciones aprendidas. Esas personas que llegaron de viaje o que conviven con alguien que llegó de viaje no van a tener su permiso de circulación, aunque sean personal esencial, por este motivo para minimizar la posibilidad de transmisión. Seguimos sumando personas que se recuperaron, 266, en el día de ayer habíamos reportado 256, son 10 personas más, es el 20% del total de los casos. La diferencia entre alta transitoria y alta definitiva es un análisis que falta, una PCR para estar seguros que no está eliminando el virus, para no transmitirlo, pero ya estas son personas que se recuperaron y es una noticia importante para compartir. Las personas que están internadas en terapia intensiva, en este monitoreo permanente de la ocupación de las camas que está realizando el Ministerio de Salud de la Nación, en todos los sectores, en el sector público, la seguridad social, el sector privado, es de 82 personas. Y en relación a las muestras analizadas y al porcentaje de positividad, en Argentina se analizaron 7.787 muestras el día de ayer a la tarde, de laboratorios de todo el país, y el porcentaje de positividad de los laboratorios que notifican tanto las muestras positivas como las negativas en el día de ayer fue de 18.25%. Estamos planificando una salida gradual, una salida escalonada, una salida cuidadosa, siempre protegiendo a los mayores de 60 años, a las personas que tienen condiciones de riesgo con este distanciamiento físico y no social, y esta salida tiene que ser organizada y tiene que ser realista. Las personas necesitan generar alguna actividad, hacer actividades, cobrar en el banco para poder seguir viviendo en este contexto de este aislamiento social preventivo obligatorio, y en ese contexto las medidas de prevención son claves, las colas en los bancos tienen que ser organizadas, necesitamos cumplir dos o tres recomendaciones para minimizar la transmisión y poder retomar las actividades de a poco, siempre al principio nos va a pasar esto y ya vamos viendo que pronto nos organizamos, por eso es importante compartir estas recomendaciones, la distancia entre uno y dos metros, el toser y estornudar cubriéndonos la boca con el pliegue del codo, el lavarnos las manos apenas volvemos a casa, el cumplir con esas recomendaciones, si hay alguien que tiene síntomas respiratorios o fiebre, quédense en casa, no vayan a un lugar, pídanle a alguien que les dé una mano para poder hacer ese trámite, esperen a pasar el periodo de síntomas y si es necesario consultemos, y en las instituciones por supuesto también cumplir con las normas de las instituciones de atención al público, con la capacidad del 50%, con el espacio para la distancia social y las herramientas para la higiene de manos y la limpieza de superficies y airear los ambientes. Es muy importante ir viendo día a día también cómo nos organizamos para ir saliendo en forma gradual, escalonada, cuidadosa y realista de aislamiento social preventivo obligatorio. Y hoy podríamos compartir con ustedes algunos consejos y algunas recomendaciones para los más chiquitos, para quienes se quedan en casa con ellos también. Buenos días a todas las familias del país, quienes trabajamos en este ministerio en normativas y apoyo a los equipos que se ocupan del cuidado de la salud de los niños y de las niñas, consideramos que hay temas importantes para tener en cuenta sobre los chicos en el contexto de la pandemia. Para los chicos, al igual que para los adultos, la pandemia ha disrumpido en sus vidas, les generan angustias, les generan incertidumbres y eso sus adultos cuidadores de manera amorosa tienen que tenerlo en cuenta. En estas tres semanas ellos han aprendido muchísimo, saben la mayoría nombrar el coronavirus, saben lo que quiere decir pandemia, aprendieron a cuidarse, se saben las manos probablemente mejor que nosotros los adultos porque los chicos aprenden más rápido, están entrenados para aprender, son una fuente de aprendizaje y hay que aprovechar también sus saberes. Ellos también nos pueden enseñar a nosotros a cuidarnos mejor y a mostrarnos si no estamos haciendo bien las cosas. En ese sentido, en las próximas semanas también hay que acompañarlos a seguir conociendo sobre la pandemia y les pedimos encarecidamente que los cuiden mucho, que todos estos contenidos de medios, cuando un medio dice contenido no apto, no recomendado, es porque está pensado que ese contenido no le hace bien a un niño, y menos si ese niño o esa niña están todo el tiempo en su casa viendo rostros de preocupación o de tensión. Entonces, en ese momento apagamos el televisor o lo llevamos a otro ambiente, favorecemos el juego, la distensión, y le damos una información dosificada. Con una vez al día alcanza para hablar cómo estamos. Ellos pueden estar preocupados por si se enferma un adulto, por si se le enferma la abuela o el abuelo. Pero ahí reforcemos su propio rol de ser cuidadores, de que no descuiden a sus abuelos, que les hablen por teléfono, que les cuenten cosas lindas, que les envíen dibujos. Hay muchas cosas lindas que los niños saben hacer y que nos dan más potencia y más fuerza para seguir enfrentando el día al día el quedate en casa. Y en ese sentido pensemos que quedate en casa no es sólo para no enfermarte, sino para generar salud. De alguna manera las personas somos generadores y productoras de salud. Si aprendemos bien a lavarnos las manos, si tratamos de compartir la comida de la mejor manera posible, aún en aquellos lugares donde hay dificultades, sentarnos todos a la mesa a comer, compartir ese rato, pensar en qué alimentos estamos utilizando para ver si eso nos hace más sanos, y la actividad física. Sabemos que hay casas donde es más difícil lograr espacios para que los chicos corren y jueguen y demás, pero quizás actividades de baile. Sé que a las niñas, a los niños del conurbano les encanta el zumba, vamos a ver en otras provincias que bailes. Pero bueno, quizás esta pandemia también acompañe a generar concursos, intercambios y nuevas formas de manifestarnos desde casa para el resto de la comunidad. El valor de los niños y de las niñas como sujetos sociales, de transformación y de cambios. Ellos están contribuyendo también a la cultura nueva de cuidado, de cuidarnos entre todos. Tenemos que escucharlos y protegerlos. La muerte para un niño, ellos saben discriminar muy bien cuando se trata de superhéroes, de películas o de personas de carne y hueso. Entonces, nuevamente el mensaje, no los expongamos a todas esas imágenes que solamente hablan de los muertos. Expongámoslos a sus propias capacidades, ayudémoslos, acompañémoslos en las tareas, aprendamos junto a ellos. Sabemos que no es fácil para aquellas madres, mujeres, sobre todo, que tienen niños de distintas edades para cuidar y que no la están pasando bien. Las pensamos, sepan que quienes nos ocupamos de la salud de los niños estamos muy concentrados y sabemos que no les está siendo fácil. Pero siéntanse acompañadas y sobre todo valorizadas. Ustedes son un valor social muy importante porque están cuidando el bien más preciado que tenemos como sociedad, que son los niños y las niñas. Así que mucha fuerza ahí y quédate en casa y jugá, permítanse jugar. Los adultos, dejen los celulares por un rato, apaguen el televisor, tírense al piso y jueguen, porque jugando también producimos salud. Buenos días. Hay que acompañarse, acompañémonos. Esto siempre lo miramos con una mirada transitoria y con este desafío que a veces genera situaciones de tensión y de angustia, pero que si le podemos ir encontrando la vuelta con estos consejos y con estas recomendaciones, va a ser más fácil transitarlo. Nosotros estamos acá para compartir información, para compartir fortalezas y debilidades, para compartir logros y desafíos que son de todo el país. Y como decimos siempre, es día a día y día a día estamos mirando qué pasa para ir viendo cómo podemos responder de la mejor manera. Muchas gracias. Gracias.